Hola amigos, bienvenidos a este subcanal tropical huracán. Aquí un informe muy especial. Vuelve a temblar la tierra en los predios del Caribe, esta vez cerca de la República Dominicana y en Puerto Rico. Aguas territoriales de la República Dominicana vuelven a ver un sismo importante, esta vez de 4.8, pero más que la magnitud y el hecho de que poca gente lo haya percibido, nos llama la atención que vuelve a temblar la peligrosa Placa del Caribe. Esta Placa del Caribe, que es la que ha provocado este sismo, el cual está totalmente confirmado, hoy sábado 11, de magnitud 4.8, en principio había sido magnificado como 5.2, luego de emigrado a solamente 4.8, con 5 kilómetros de profundidad. Los pueblos que debieron haberlo sentido han sido Miches y Güey, la Romana, quizás Santo Domingo y Santiago de los Caballeros, que son los que están más cerca del punto del epicentro. Ven ustedes bastante superficial hoy sábado 11, en horas de la mañana. Sin embargo, amigos, hay otros detalles importantes de este sismo que ha ocurrido. Y es que la Placa del Caribe es la que ha logrado una vez más moverse y aparentemente se está reacomodando. Esta placa es bastante peligrosa, ya que ha provocado grandes terremotos en el pasado. La Placa del Caribe es una placa tectónica con una superficie de 3.2 millones de kilómetros cuadrados, que incluye una parte continental de la América Central. Varios países dependen tectónicamente de esta placa. Guatemala, Belice, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico y Cuba pueden tener terremotos fuertes debido a la seducción de esta placa con la placa norteamericana, la placa sudamericana, la placa de Cocos y la placa de Nazca. El límite norte de la Placa del Caribe es en su mayor parte una falla de rumbo. El límite este es una zona de seducción y el límite sur limita con la placa sudamericana, por lo que estos límites que tiene, todos la convierten en una placa bastante peligrosa. En esta ocasión, el sismo ha sido de solamente 4.8, pero como ustedes ven, provocado por la placa del Caribe. Una que es bastante peligrosa y que ya ha provocado grandes terremotos en el Caribe, como el de Jamaica, que fue uno de los más temidos en todo el año. Amigos, nos vemos en el próximo video. Seguimos monitoreando todos los terremotos y movimientos telúricos que suceden en el planeta, en especial en todo lo que es nuestra América. Sin más, nos vemos en el próximo video. No olvides suscribirte, darle like, comparte la información y mantenemos la calma. Hasta la próxima, amigos.